Madrid, primer día de septiembre a las 12 y media de la mañana. Hemos sufrido un mes de agosto enormemente cálido y ahora por fin nos da una cierta tregua con temperaturas por debajo de la media de lo que es habitual para un 1 de septiembre. Madrid a medio gas. Sabemos la diferencia entre sol y sombra. Es la misma diferencia que entre islas de calor y refugios climáticos. Ciudades pensadas para sufrir menos, ciudades pensadas para resistir mejor. Midamos la temperatura. Es un experimento extraordinariamente sencillo. ¿Cuál es la temperatura del asfalto? 44 grados. ¿Cuál es la temperatura a la sombra de este árbol? 22 grados. Más de 20 grados de diferencia. La diferencia entre vivir mejor o vivir peor. Poder salir a la calle o no poder. Necesitamos ciudades más verdes. Con más sombras, menos asfalto, menos hormigón, más espacio para poder disfrutar la calle.